Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición Empresas con Talento. Yo soy Nuria Nurikoko y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos y quería hablar con ellos, quería hacer las entrevistas, preguntarles qué hacían, qué no hacían, un poco de todo. Así que, Amigos con Talento. Bueno, contaros que para cada entrevista, para cada temática, me gusta vestirme acorde a esta temática. Hoy vamos a hablar un poco de comunicación, de muchas cositas y no tenía claro. Así que me he vestido un poco, la Nurikoko profesional, mira, con mi micro nuevo, que bueno, esto no sé, ya hablaremos de eso luego. Y nada, espero que mi invitado vea que estoy profesional y acorde a la temática. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube, suscribiros, lo digo siempre, es un botoncito. Mi página de Facebook, un like. A ver, no va a pasar nada y si lo habéis hecho, pues lo pasáis a un amigo. Así, es que va esto en cuenta gota, no veo los resultados. Pero bueno, ahí lo dejamos. Comentarios y preguntas. Comentarios siempre. Nuria, qué guapísima estás, qué look, qué fenómena eres. Todo, todo me gusta y muchas gracias, sé que lo hacéis. Y las preguntas para los invitados están aquí para que les hagáis preguntas, que no sea yo la única y bla, bla, bla. Bueno, dicho todo esto, estamos hoy con mi amigo Rafael Chopins, formador, consultor, speaker. Vamos a hablar, vamos a hablar de muchas cositas y un honor tenerle aquí. Estoy muy, muy emocionada. Así que le voy a dar paso a ver qué me dice mi look. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nuria. Muchísimas gracias por, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy encantadísimo, encantadísimo, la verdad, porque sabes que te tengo un cariño especial y bueno, pues es un honor, un honor poder compartir contigo este rato. Igualmente, igualmente. Bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Primero, siempre pregunto a todos mis invitados, ¿cómo habéis estado? ¿Qué tal este aislamiento, esta locura de tiempo que hemos vivido? ¿Cómo la has vivido y cómo estás? Pues mira, la verdad es que, bueno, yo vivo, soy de Alicante, pero vivo en Madrid desde hace 20 años y la verdad es que ha sido, mira, una primera fase de absoluta incredulidad, yo creo que como todo el mundo y de pena, muchísima pena porque, claro, para mí, claro, en los informativos te daban la cifra de muertos, pero yo soy muy, soy muy sensiblero, yo lloro a la mínima. Entonces, decía, bueno, pero es que detrás de esas 800 personas, 900 personas, mil personas, hay muchísimas familias, muchas historias y en ese sentido, ya te digo, muy, muy apenado. Y luego, como estoy en un proyecto personal que, bueno, me imagino que luego contaremos, pues ya diciendo, ¿no? Pues kilómetro cero, kilómetro cero con zeta. Hay que empezar a empujar porque esto históricamente, yo le llamo al COVID-19, le llamo, o sea, digo que es un asesino en serie y es un asesino en serie como ha habido otros en la historia, ¿no? Como, bueno, pues como la viruela o como la peste de 1918. Y luego, como soy un privilegiado, que no tengo, hay que decirlo así, pues vivimos en una casa, yo tengo cuatro hijos y dos perros y, pero sí, por eso. Y, claro, yo, tenemos el privilegio de vivir en una casa grande, pues no puedo quejarme de nada, es que aunque no me puedo quejar de nada. Ya te digo, muy apenado, sobre todo por el exterior, en términos ya más íntimos, pues fíjate que hasta agradecí y está muy feo, o parece muy feo lo que voy a decir, que mi madre y mi suegra fallecieron en tres meses el año pasado y yo no sé qué hubiera hecho con mi madre con 93 años, no sé qué hubiera hecho, sin duda, con ella en Alicante, ¿no? Así es que voy a cerrar el WhatsApp, perdona, porque esto es malo, ya está. Sí. Bueno, me alegro que estés bien y que lo habéis pasado por todos bien. Ahora cuéntanos, muchos de mis seguidores a lo mejor no te conocen, no conocen tu trayectoria y te conozco muy bien, pero si nos puedes contar un poco de tu trayectoria profesional hasta llegar al proyecto que has emprendido ahora, que quiero contarlo luego. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque son 30 años. Brevemente, brevemente. De 10 años en 10 años. Bueno, eso es. Pues mira, de 10 años en 10 años, pues también, bueno, vaya por delante que me, toda la vida, yo tengo una amiga que se llama Manu Gustavante, que dice que he nacido con una flor en el culo, yo creo que sí, le llamo a mi mejor amigo, yo creo que eso es una realidad, pero que también he trabajado mucho, ¿no? Entonces ya en el 90, antes de que se emitiera, bueno, soy de Alicante, licenciado en Derecho en la Universidad de Alicante, licenciado en Derecho, que no he hecho nada que tenga que ver con el Derecho. Por eso digo licenciado y no abogado, porque ni siquiera me llegó a inscribir en el colegio oficial. Entonces me fichó Telecinco, Grupo Mediaset, bueno, luego Grupo Mediaset, en ese momento era solo Telecinco, perdón, cuando solo se emitía en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Y luego eso fue creciendo y tal, y ahí estuve 13 años, con todo el recorrido, pues eso, assistant, junior, senior, senior romando en plaza, supervisor, director de división y director de marketing corporativo. Me localizaron, tenía un grupo multinacional en el que aprendí mucho, se llamaba Mindshare, de WPP, y luego, como había estado en el nacimiento de las privadas de primera generación, en Telecinco, pues me llamaron para el lanzamiento de cuatro. El mítico house que nos puso en el candelabro, como decía. La revolución. La revolución. Cuando cuatro se vende a Mediaset, cuando el Grupo Prisa vende cuatro a Mediaset, a mí me dicen de quedarme en Canal Plus, tengo la suerte de aprender una nueva posición como director de medios en Canal Plus, y luego Canal Plus es comprado por Telefónica y se crea Movistar Plus, que es donde estuve hasta el 17 de enero de este mismo año 2020, en el que he iniciado mi proyecto personal. Eso, eso es lo que quiero hablar, que reciente has dado un cambio, no un cambio radical, pero me encanta, me encanta tu loco, me estoy siguiendo ahora cuando te he visto, es que me encanta, me encanta, es tan fresco. Y cuéntanos un poco de este proyecto, de este cambio o nueva faceta, este camino que es rafayopis.com, las historias con alma que ya he visto algunas y me han impresionado, son muy emocionantes. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto y a dónde lo vas a llevar. Vale, pues en paralelo, oye, perdonad, ya me han dicho y me he tomado la pastilla para la tos, es que soy fumador, no disculpéis los que me estáis oyendo. Yo en paralelo con 27 años ya empecé a ser instructor, profesor, formador, porque siempre me he apasionado por el hecho, fundamentalmente por lo que recibes, no tanto por lo que das, sino por lo que recibes de aprendizaje, de conocer gente nueva, de beber, de todos ellos. Pues he estado, digamos que estos 30 años, circulando en paralelo, en una autopista en paralelo, tanto trabajando por cuenta ajena como siendo formador para diferentes escuelas de negocio. Pero yo tenía en la cabeza que algún día, Dios mediante, pues podría tener mi propio proyecto, yo le llamo ser libre, ser libre no porque haya estado mal en las empresas, sino porque en el fondo la decisión la tomas tú. Aquí, un poquito más allá, que no sé si se ve, veis ahí, hay una como una entrevista. En esa, bueno, mi amiga, me hicieron una entrevista en anuncios que me gustó mucho y me enorgulleció porque era un poco como rubricar los 30 años. Y ponía eso porque en el titular de esa entrevista lo que digo es que decidí ser, tener el papel protagonista de mi vida y no tener un papel secundario. Entonces, este proyecto personal nace con una, bueno, yo soy instructor, nace con una clara vocación, Nuria, bueno, Nuria y todos, y es lanzar todo lo que tengo aquí en el alma. Es un proyecto intimista, es un proyecto personal, es un proyecto en el que, bueno, pues todas mis inquietudes trasladarlas con honestidad, con sinceridad, con educación, sin meterme, desde luego, temas como política, etcétera, para mí están absolutamente prohibidos. Y es más, un concepto humano, ¿no? Un concepto de volver al humanismo, que creo que en los tiempos que corren hace mucha falta. Y muy relacionado con el mundo de la comunicación en el sentido más amplio. Claro, claro, no, es muy bonito. Y para llegar a este punto, me imagino, de lo que acabas a hablar de tu trayectoria en todas estas, ¿no? Empresas. Nos puedes contar un poco, porque muchas veces son muy bonito, pero algunas veces hay proyectos que son muy difíciles, muy duros. ¿Nos puedes contar de algo, a lo mejor, que ha sido un proyecto que fue difícil, pero que de eso aprendiste algo que te ha llevado ahora a donde estás? Pues mira, mi experiencia en Mindset. La experiencia en Mindset, yo creo que es una impresión. WPP es una impresión, pero cuando yo llegué a Mindset, lo que me había prometido el presidente no se cumplió. Y entonces, fíjate que me había llamado tres veces, me fui a la cuarta, porque yo estaba muy a gusto en Publi España, y a los tres meses le presenté mi dimisión y estuve 19. Esos 16 meses restantes, la relación era buena, era una relación cordial, pero no tenía mucho sentido, no tenía mucho sentido. Eso me llevó al precipicio, me llevó al precipicio, o sea, yo me vi en un precipicio, lo solucioné yendo a la sierra con un perro que tenía, un tekel, que se llamaba Rocky, que yo soy de Rocky Balboa, me iba todos los días, todos los días, ocho horas, yo solo con él a la sierra, porque no entendía esa sensación de frustración. Bueno, la naturaleza, y esto que estoy diciendo es absolutamente cierto, la naturaleza hizo mella en mí y poco a poco, bueno, la verdad es que estuve un mes porque tuve la gran suerte de que me llamaran de cuatro, pero ese mes empecé en el precipicio y luego es como que me iba retranqueando, iba ya viendo los árboles, luego los caminos, luego el cielo, luego la luna y luego, con retrospectiva, muchos años después, pues en el fondo es un aprendizaje de gestionar una situación delicada dentro de una grandísima compañía, ¿eh? WWP tiene por encima de los 100.000 empleados en el mundo, ¿no? Y es un aprendizaje brutal que se queda tatuado. Sí, 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 sí. Y alguna experiencia, alguna persona que ha sido mejor un líder o alguien que te ha inspirado en todo este camino, creo que todos tenemos esta persona, ¿no? Que en algún momento que lo necesitábamos ha estado ahí, ¿tienes alguna de todas esas personas con las que has trabajado? Pues mira, yo si tuviera que destacar de todos los jefes que he tenido, bueno, mi primer gran jefe fue mi padre, ¿vale? O sea, yo siempre digo, os he hablado antes de todas las promociones, de, pues eso, asista, junior, senior, luego director de marketing y operaciones en cuatro, social cable media, luego tal, o sea, la bomba, fenomenal. Pero la mayor de todas, la mejor, fue cuando mi padre con 12 años, mi padre tenía la casa del fumador en Alicante. La tuvo 50 años. Y entonces yo con 12 años, con mi hermana Gracia, envolvíamos los, 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 los becheros que se vendían o los artículos de fumador en la trascienda. Y entonces nuestra función era envolverlos en papel de regalo. En ese momento se vendía un montón porque todo el mundo fumaba, ¿no? Como ahora que... Entonces, mi padre, eso, con 12 años, normalmente siempre estudiábamos y tal y siempre íbamos en los periodos fuertes, fundamentalmente en Navidad, para Reyes. Todavía no existía, yo creo, Papá Noel. O sea, o no, perdón, sí existía, pero no estaba tan implementado en España, ¿no? Y al año siguiente, cuando ya con 13 cumplidos, me dice, ¿sabes lo que te digo, Rafa? Que este año vas a salir a mostrador. Digo, ¿cómo, papá? A vender. Dice, sí. Te he visto y puedes salir. Bueno, esa, sin duda, pero sin ningún género de duda, es la mejor promoción de mi vida. Y a partir de ahí, pues, empecé todo mi mundo de la venta. Yo siempre hablo de... Siempre sabes que en las grandes multinacionales nos inventamos o se inventa el ejecutivo de cuenta. No, yo soy vendedor. Y a mucha honra. Es verdad. Al fin y al cabo es lo que hay. Sí. Y ese es un poco, o sea, es una de las cosas que más me han gustado, ¿no? A lo largo de esa trayectoria. Y en esa trayectoria también me imagino que a lo mejor has cometido algún error o algo que dices, uy, yo siempre estoy, yo en mi vida la cago todos los días y todo, pero algunas cosas aprendo y otras no. Algunas irán cagada. Claro, vamos a ver. Es que el que diga que no ha cometido ningún error en su vida, algo pasa. Ya ves. Efectivamente. Bueno, mira, por ejemplo, aquí en mi casa me quieren despedir. Yo, mis tres hijas me quieren hacer un ERTE tratando el tema con... Ojo, tratando el tema con el máximo respeto, ¿eh? Que mi mujer está en ERTE. O sea, que lo digo de broma porque hay que tomarse las cosas con muchísima seriedad. Pero bueno, que también hay que entender que puede... Por eso digo que mi mujer está en ERTE. O sea, ahí, por ejemplo, mis tres hijas, pues, quieren que... O sea, es que ya no puedo soportar más. Mi nivel de energía, tal, me quieren despedir. Errores. Errores he cometido muchísimos. En el territorio personal he tenido altibajos. Normalmente las personas cuando... O sea, por ejemplo, no digo que me haya dado a la bebida o que me haya dado a este mundo, pero sí es verdad que te descentras porque a lo mejor los estados de frustración, en lugar de gestionarlos, como lo hago ahora, pues, desde la introspección, más desde la introspección, la meditación, el deporte... Pues ha habido momentos en mi vida que he tomado la decisión, el error, de estar con todos los amigos y las amigas, pues eso, saliendo de copas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues la edad también te hace ver que es muy importante. Mira, decía el otro día... Me cortas cuando quieras, ¿eh, Nuria? No, no, sigue, sigue, sigue. Mi hermano Tony, mi hermano Tony, que es el segundo, como esta es una entrevista bastante personal, pues es el segundo, me regaló el otro día un libro de Prem Rabat. Prem Rabat es un gurú indio espectacular. El libro se llama Escúchate. Escúchate y es un libro que me está viniendo, es súper sencillo. Y entonces lo que dice es, mira, si tú no estás contento contigo mismo, si tú no te aceptas, si tú no eres tú, vas a tener a lo largo de toda tu vida a una persona que te está acompañando en tu vida y que es tu otro yo. Esa otra persona es la persona que te lleva, pues efectivamente, a salir con los amigos, que te lleva a no estar centrado, que te lleva a estar desmotivado, que te lleva a estar un poco más bajo de ánimo. Entonces, lo que proclama y es lo que yo intento interiorizar es, oye, pues sé feliz tú mismo y entonces esa otra persona se va a ir. O sea, va a decirte, oye, me voy de viaje y a lo mejor luego vuelve otra vez. Pero como mínimo lo tienes alejado, ¿no? Yo ahora estoy, en esta época de mi vida estoy cultivando mucho eso, la verdad. Y lo noto, ¿eh? Lo noto. Y luego, en términos profesionales, pues también he cometido errores. Yo siempre digo una cosa, mira, si yo a los equipos que he tenido la suerte de gestionar y de coordinar, siempre os he dicho, mira, vamos a trabajar desde la honestidad. Yo os doy mi palabra, don Dor. Seguro, seguro que a lo largo de nuestra relación voy a decir algo que os moleste. Seguro. Pero que sepáis que nunca lo voy a decir de mala fe. Entonces, lejos de utilizar el WhatsApp, del mail, esos son muy malos consejeros, Nuria, muy malos consejeros, porque son muy subjetivos. Llámame, hablamos, me dices, oye, Rafa, esto me ha sentado fatal. Por favor. Lo hablamos, lo solucionamos y ya está. Pero nunca de mala fe. Nunca. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Me encanta. ¿Y qué le dirías a esas personas que a lo mejor ahora están en una empresa o una situación o tienen un proyecto un poco y se quieren reinventar, pero hay esos miedos a eso? Lo que estamos hablando, ¿no? Un poco lo que has hecho tú y creo que lo que estamos hablando tú y yo antes de empezar la entrevista, que con la edad un poco te dejas llevar más, pero cuando eres más joven no lo haces. Es una pena porque cuando eres joven tienes toda esa energía. ¿Qué le dirías a esas personas que sean joven o que no esperen tanto a ser... ¿Cómo los impulsas? Pues mira, vamos a ver. Yo cuando llegué a un acuerdo con Telefónica para salir justo antes de estas Navidades, esto que me veis aquí ahora súper feliz, súper contento, también tuve mi aquel porque, bueno, pues me crian los jesuitas, los jesuitas te meten la conciencia de, oye, pues sacar con Ana, con mi mujer, la familia adelante y tienes esos miedos. Yo no lo llamo miedo, pero el respeto, ¿no? Tienes ese respeto. Y entonces hice dos llamadas. Bueno, hice una llamada y tuve una conversación. La llamada fue a mi amigo Vicen, que, bueno, fue director general de Recursos Humanos de Oritis Telecom, a un especialista y, sobre todo, lo más importante es que me conoce desde los seis años. Y hoy le dicen, me pasa esto. ¿Qué hago? Porque tal, no sé qué, tal. Y dice, mira, Rafael, o sea, es que no sé qué estás pensando. Esa fue una. Bueno, y ahí recibí un input y ya mi disco duro lo fue valorando. Y la siguiente fue, llegué a casa y se lo comenté a Ana. Con Ana llevo desde 1981. O sea que... ¡Qué bonito! Yo tenía 16 y ella 15. Y nos seguimos queriendo un montón. Sí, sí. Sé que es inusual. Hay que cultivarlo, hay que cultivarlo cada día. Es verdad que aguantarme a mí es complicado. Pero bueno, ya me conoce. ¿Cómo ella dice? Rafa, te conozco más a ti que tú mismo. Seguro. Y es verdad. Entonces, llegué a casa y le dije, mira, Ana, pasa esto. ¿Y sabes si es una contestación? Le dije, Rafa, si nos ha tocado la lotería. Porque yo llevaba dos años, mis dos últimos años, los llevaba tratando de ser positivo. Es que quiero trasladarlo esto a la gente que nos está viendo, Nuria, porque igual ven una positividad, porque es verdad que ahora estoy tremendamente positivo, pero en los dos últimos años, el 18 y el 19, el 18 por motivos laborales y el 19 por motivos laborales y el fallecimiento de mi madre y de mi suegra en solo tres meses, pues lo pasé mal. O sea, lo pasé mal como cualquier ser humano. Mal y jodido. O sea, con perdón de la expresión, ¿no? Y entonces, yo os invitaría a que no trabajéis con el easy. ¿Qué significa trabajar con el easy? Y si pasa esto, y si me voy, ¿qué voy a hacer? Y si no me sale bien el proyecto, pues yo creo que el mundo nórdico del que soy un apasionado, el mundo nórdico, es un mundo al que mirar, al que mirar, para tener una mirada con perspectiva, porque ellos son muy emprendedores. Ellos, de repente, con 18 años se toman un año sabático para ver exactamente dónde está su vocación, hacia dónde quieren orientar su vida. Y eso en España, yo creo que poco a poco, poco a poco, cada vez más, las nuevas generaciones cada vez más. Yo os invito a todos, yo lo digo aquí mirando a la cámara, os invito a todos a que no tengáis miedo, no cometáis ninguna locura, no deis un salto sin ningún tipo de red, pero que en la medida de lo posible os lancéis, os lancéis y veáis que es posible, que es verdad que hay que trabajar muchísimo, hay que ponerle mucha energía, hacen falta recursos, hay miedos, hay respeto, pero mira, con empuje. Nosotros hemos tenido empresas que no han funcionado, Ana y yo, montamos una agencia de publicidad hace muchos años y la tuvimos que cerrar. Quiero decirte que la vida hoy es así y hay que entenderla como tal. Y ya, con el COVID ni te cuento. O sea, la bofetada ha sido de tal calibre que, entonces es, oye, en el fondo es la utilización, lo que dicen los ingleses es go for it. Y es, oye, de verdad, márcate el objetivo personal. Yo siempre hablo, para mí, el dinero es una resultante y no la causa. No digo que no sea importante, pero es la resultante. Si tú solo vas por dinero, es complicado. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho por algo que te apasione, que te mole, que tal. Como le digo a mis hijas, no hay que mirar tanto hacia arriba. Ah, es que mira las Kardashian. Es que mira no sé qué. No, no, no. Mira hacia abajo y mira a tu alrededor. Mira el contexto en el que estás, de privilegio, en el que vives y a partir de ahí empieza a pensar. Entonces, os empujo, os invito, os traslado toda mi energía. De verdad, yo lo he hecho con 55 años. Bueno, tenía 54, he cumplido 55 el 30 de abril. Si lo hubiera hecho hace 10 años... Mira, yo en los dos últimos años... ¿Y termino? En los tres últimos meses, Nuria, ha sido tal el despegar de emociones. O sea, han salido tantas emociones que tenía retenidas de los dos últimos años porque no quería, porque no las soltaba, porque llegaba a casa y no quería, no quería trasladar una situación para que ellos se preocuparan. Me lo quedaba y tal. Y ahora, he llorado. Se murió mi amigo Miguel Ángel Jiménez, intimísimo amigo mío, el 12 de febrero, justo un año después que mi madre. Lo haré dos semanas a la grima vida, que no había manera de superar eso. Y lo he superado como murió mi amigo Julio Madrid, mi amiga Adelaida Esteve, mi amigo Ricardo Regalado con 45 años, y dices, coño, cómete la vida, es mi claim. Mi claim es, cómete la vida, comeros la vida, porque es que se acaba, es que se pasa, es que... Este momento que estamos pasando es una gozada. Pues, coño, vamos a disfrutarlo. Claro. Ahora mismo, ahora mismo, me encanta. A ver, te he estado yo así viendo y veo que hay... Yo nunca te había visto tatuajes. Cuéntame, por favor, porque es la última vez que te he visto. No habían tatuajes, no creo que tenías tatuajes. Cuéntame. No. Son nuevos, ¿no? Son nuevos, sí, sí, son nuevos, Nuria. Pues mira, estos tatuajes me los hice justo después de fallecer mi madre. Mi madre falleció el año pasado con 93 años y era de Orihuela, tremendamente religiosa, muy señoritinga, vamos a decirlo así, en el sentido positivo y no quería faltarle al respeto. Yo sabía que si iba a casa... Bueno, si llega hasta mi padre en vida, que murió hace 10 años, ya te digo que salgo por la puerta y me lo vuelvo a pintar. O sea, me lo quito en el minuto uno. Pero mi madre, efectivamente, no le quería dar ese disgusto. Pero yo sí tenía muy claro que me quería tatuar. Aunque ahora estoy trabajando un concepto que son también los tatuajes invisibles, que luego te cuento si quieres. Ah, vale. Pero los visibles, lo que sí que quería era tener estos visibles. Este es... Aquí lo que dice es Yesterday is History, a ver. A ver, sí. Yesterday is History, Today is a gift, Tomorrow is Mystery. Este es el plane de Tomorrowland. Tomorrowland es el festival de música electrónica, yo creo que más importante en el mundo. Y en el año 2012 me fui con mi hija Ana, con la mayor, y con mi sobrina Gracia. Y se nos quedó tatuado. Se nos quedó tatuado. Y el claim, el claim, me da igual que sea de Tomorrowland, el claim en el fondo lo que dices es, oye, ayer es historia, hoy es un regalo, y es verdad, porque mi amigo Jiménez ya no está, ya no tiene ese regalo. Y todos los amigos que he comentado antes, ¿no? Y mañana es un misterio. Entonces, ese es uno. Luego, aquí tengo Ranani. Ranani es llevar a mi familia conmigo, porque el término recoge a Rafa, que soy yo, pero no es el primero. Rafa hijo, Raquel, Ana, Ana pequeña, Nieves y yo. No sé. Entonces, ese me lo dice, porque sí, ahí sí que me dio, o sea, me estoy encantado. Y a raíz del fallecimiento de mi amigo Miguel Ángel, no me puedo levantar porque quedaría fatal en cámara. A raíz del fallecimiento de mi amigo Miguel Ángel, me he tatuado en las tibias, en las dos tibias, cuatro palabras, que son freedom, libertad, que la estoy sintiendo, la estoy sintiendo, o sea, me está invadiendo. Es una libertad que me dice que de verdad que es una cosa que... Libertad, friend, amigos, amistad. Soul, alma, para no olvidarme de que las cosas tienen que salir del alma, hay que hacerlas con alma, hay que ponerle expansión, entusiasmo. Y heart, corazón. Y dejar que tu corazón de verdad vuele, que disfrute, que transmita. Y bueno, no me dejan hacerme más, ¿sabes? Si no, me haría un oso, o un oso, perdón, un lobo en toda la espalda. Dicen que cuando empiezas, mi hijo igual, que mi hijo se tatuó el año pasado por igual, por circunstancias, murió su mejor amigo. Y yo no quería que se hiciera tatuaje, pero al final... Y él dice que es que engancha, que ya cuando empiezas, pues... Es adictivo, te lo digo yo. Es adictivo, es adictivo. Yo, menos mal que, como os decía, tengo a Ana, que me frena, pero yo, vamos, sería un vikingo. Un vikingo. Y iría tatuado como Ragnarok de Viking. No. Ay, estoy leyendo un comentario. Bea, ay, mi amiga, Bea, un besito. Dice, me parece genial la actitud que tiene Rafael sobre la vida y sobre las oportunidades. Y qué energía y qué positividad. Te deseo mucho éxito y gracias por el consejo. Bueno, pues, joder, es que al final lloro, fíjate. O sea, muchísimas gracias. Te voy a decir ahora, Bea. Sí. Bea, muchas gracias. De verdad que enlace de corazón. No es una actitud fingida. Si esta entrevista... Esto no se puede llamar una entrevista. Si esta conversación con mi amiga Nuria la hubiéramos tenido en abril del 2019, no me hubieras visto así. No, lo sé, sí, lo sé. Me hubieras visto... Hubiera hecho el esfuerzo por estar positivo durante los 30 minutos o lo que dure. No tengo nada de prisa. Pero, o sea, es como de verdad que se ha... Pues sí, es que es como si una carga de profundidad, tiras la carga de profundidad y de repente ya... Hostia, ¿lo que pasa aquí? Pero que... Y ha sido gradual, ¿eh? O sea, no ha sido... Y nada, pues voy a ver si... No se produce una desescalada en mi caso y me mantengo así. Estoy divirtiéndome mucho. Y la verdad es que, también por ser honesto, me estoy encontrando con unas sorpresas. Entonces, la gente... No todo el mundo, pero en general es maravillosa. En general. Y entonces ahora, pues me están llamando alumnos que tuve hace ocho años... O sea... Estoy rodeándome de un grupo de gente tan apasionante... Por supuesto, tengo a mis amigos de toda la vida, ¿no? De toda la vida, que son los íntimos y tal. Pero mira, ahora, José Félix. Es un nuevo amigo con 33 años. No, José Félix yo creo que tiene 35. Yusef Yorca, que tiene 33. Adri, que tiene 40. O sea, ese nuevo entorno que dices, coño, es que te contagian la energía. Sí, sí. Bueno, a mí te digo que están un poco flipados, ¿eh? Con la energía. Te voy a tomar una pastilla para la garganta. Y Rafa, ¿sigues haciendo talleres o conferencias o donde la gente pueda pueda ir a verte o... Bueno, he puesto tu web para que todos puedan entrar y que... Esas nuevas, ¿no? Tu nuevo proyecto, pero allí irás poniendo algún taller o conferencias que seguro que quieren ir a escuchar más de todo lo que estás haciendo. Yo te lo agradezco, sí. Mira, te digo un poco el proceso. Como os decía, o sea, y predigo con el ejemplo, no me parecía oportuno, francamente no me parecía oportuno hacer ninguna actividad comercial durante este periodo. Porque me considero un privilegiado y por primera vez en mis últimos, en los 30 años, puedo trabajar en el medio y en el largo plazo. Afortunadamente tengo unos poquitos de ahorros. Entonces no me parecía... No me sentía bien lanzando. Entonces sí, a partir de septiembre, octubre. Entonces, si os fijáis, cuando veáis la web, que yo os invito a que la veáis, no tanto por contratarme nada, os doy mi palabra, no, sino porque veáis un poco lo que hay dentro, que lo que hay es efectivamente, son secciones en las que decidí... Y digo, y hablo con el yo mayestático porque estoy solo, ¿eh? Estoy con José Félix, que me ayuda, y con Adri, pero digamos que todo lo que son los vídeos, los conceptos, los mensajes, la elaboración, el guión, la locución, la selección de imágenes, la música... Ahora me va a ayudar Adri, ¿eh? Me va a ayudar Adri porque para subir un poco de nivel, porque yo soy un ignorante. Un ignorante en esto. Lo que pasa es que he decidido... Bueno, pues me lanzo... Pues es lo que digo, oye, si invito a que os lancéis a aprender... Mis hijas me decían, ¿pero qué vas a hacer? ¿Ahora te vas a hacer ahí youtuber editando y tal? Pues sí. ¿Qué pasa? Que porque tenga 55 años no puedo... Y entonces hay un modelo, estoy trabajando en diferentes modelos, uno es historias con alma, ahora viene tatuajes invisibles que estoy preparando, y yo creo que son simplemente historias, historias... Siempre digo lo mismo, a los niños los cuentos les encantan, ¿por qué no contamos historias? Entonces va a haber Speakman Stories, bueno, yo tengo sobre todo mi joya, es un taller de hablar en público, de oratoria, que se llama... Esto no es publicidad, lo digo ya veréis por qué. Porque se llama Speakman, el arte del sinvergüenza. Sinvergüenza con la doble acepción, ¿no? Pues es, tienes que ser un sinvergüenza o quitarte la vergüenza para hablar bien en público. Para mí es la primera premisa, para mí es la primera premisa. Y entonces ahora estoy trabajando en un concepto muy chulo, yo creo, que se llama la pluma y la pantalla. Porque ahora, claro, el dinamismo y la situación actual hace que tengas que utilizar, mira, la pluma y yo soy calígrafo. Esta es una pluma con plumín recortado. ¡Ay, qué bonito! Para que haya una caligrafía con trazo, muy histórica. La muestro porque estamos en tiempo de lo presencial, va a seguir siendo lo presencial. El cariño, el sentir, el cuando estás compartiendo en un taller, vivirlo. Te diré que en el taller, en el 100% de los casos, hemos salido llorando o bailando. Siempre ha pasado algo emocional, siempre. En el 100% de los casos. Pero no es por mí. Es porque la atmósfera es una atmósfera rica, es una atmósfera positiva y evidentemente yo puedo orientarla, pero la genera, las 10 personas, es un taller para solo 10 personas máximo, la genera esa atmósfera. Le hago la pluma porque eso tiene que seguir, pero al mismo tiempo estamos en momento de cruzar ese cristal que hay ahí. Cruzarlo. Oye, hay que cruzar ese cristal. El otro día me di cuenta que se puede sentir a través del cristal. Yo pensaba que no, pero se puede sentir a través del cristal. Porque si tus interlocutores, si eres capaz de ver los ojos de tus interlocutores cuando utilizas alguna plataforma de conectividad, estás viendo si estás sintiéndolo, si tu mensaje les está llegando o no. Y eso te va enriqueciendo, te va viniendo arriba. Bueno, yo me veo arriba casi siempre, o sea, yo tengo un petardo, como que tengo una mascleta alicantina permanente y la verdad es que es una gofa. Como un alicantino. Ay, Rafa, me quedaría horas y horas hablando contigo, lo sabes. Yo ahora no tengo, Nuria, no tengo nada de prisa, pero nada. Mira, te cuento una cosa, una anécdota, si me permites. Por favor, sí. No sé si tenemos tiempo o no, porque ya... Esperen los tiempos. Sí, en mi programa, es lo que hablamos. Yo soy la jefa. Eso, tú sabes ser la jefa de ti misma. Cuando, cuando, es que se me había ido, pero ha vuelto rápido. Hoy mis conexiones están funcionando bien. Que, sí, me acuerdo que nada, nada más terminar de... O sea, esto fue el 17 de enero. O sea, yo ya, después de vacaciones, ya no volví a Movistar Plus. Y estaba aquí en mi casa de tres cantos. Entonces, yo, claro, me levantaba y iba acelerado. Entonces, pero iba acelerado. Entonces, hubo un momento que paré y dije, pero vamos a ver. Yo hablo conmigo mismo, hablo solo, en voz alta. De hecho, mi mujer, hay veces, Ana, se le va a decir, pero ¿qué estás haciendo? ¿A quién le hablas? Sobre todo, lo que le molesta es que le estoy despertando. Entonces, yo, paraba y decía, pero Rafa, pero ¿por qué vas acelerado si no tienes nada que hacer? Y era la inercia de los 30 años. Que te come, que te crees que estás haciendo una cosa. Oye, ojo, ojo, que yo estoy hiper mega agradecido a todas las compañías, a todas las personas. Hiper mega. Hiper mega, porque si no, no estaría aquí. Pero hiper mega. Me han dado, en los que me han dado todas las oportunidades, pero súper. Incluso aquellos jefes con los que no he, no he, no, digamos que no he conectado, también súper agradecido, porque al final la perspectiva te hace hacerte más fuerte, más listo. Decir, bueno, esto, como ya me ha pasado, ya sé cómo lo voy a gestionar, ¿no? Y eso pasó. Entonces decía, a ver, yo, y ahora ya no. Ahora voy acelerado, pero ¿por qué quiero? Porque yo ahora me meto 16, 17 horas, pero es que, claro, que si estoy aprendiendo a editar en Filmora, que si luego la música, que si le pongo la locución, que si hago el guión, que si no sé, que si estoy contigo, encantado. Es que es un único pequeño ahí, que te entiendo perfectamente, pues yo sé, igual, esto un poco, no es un proyecto en grande como el tuyo, ni es más un hobby. Perdona, 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 te tengo que interrumpir. Cualquier proyecto es importante y es gordo, no tiene nada que ver, no hay un tema de dimensión ahí. El concepto, es que me estoy viendo arriba, Nuria. El concepto de éxito es un concepto malentendido. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Tener mucha pasta. Yo no quiero ser Brad Pitt. Y mira que está bueno el tío. A ver, quiero ser Brad Pitt ahora. Quiero ser Brad Pitt ahora, que el tío se ha dejado de beber, está más centrado, bueno, según Leo, ¿no? Está más centrado, pero yo un Brad Pitt con miles de millones de dólares y metido en una habitación poniéndome ciego, pues no quiero ser Brad Pitt. Ese Brad Pitt. Ese es el compañero del que hablaba, ahora que lo relaciono, compré en Rabat. Ese es el compañero que tienes ahí. El de ahora no, ese compañero ya cogió la Harley de Brad Pitt, mira ahí tengo el logo de Harley, cogió la Harley y se fue, ¿no? Pero el éxito hay que entenderlo bien. El éxito empieza por la persona, sin duda. Por la persona, por la familia, por los amigos, por rodearte bien, lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, por fuera a la gente tóxica. A la gente tóxica, pero así, del tirón. Del tirón. Oye, no me interesa. ¿Sabes que no me interesa pasar ni 30 segundos contigo? Pero ya está. Es verdad que te lo da también la experiencia. Yo con 25 era susceptible a decir basta, me rayaba, entraba en bucle. Pero bueno, eso es la vida, ¿no? Una montaña rusa. Claro, claro que sí, claro que sí. Pues nada, Rafa, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido una media hora encantadora. Saludos a todos. Sí, sí, un beso a todos. Y nada, nos vemos muy pronto. A ver si coincidimos en algo, algo. Tenemos que, ahora ya que has venido arriba, yo me he venido arriba, pues... Algo es altra, estoy ahora. Algo, estoy seguro. Bueno, gracias a todos. Un besito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Sí, me alegro. Como dice el tumor online. Hasta luego a todos, chicos. Adiós. Muchas gracias. Gracias.